Amigos, 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 esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia de mañana maldita Gerardo llega temprano, Búfalo deja de gastar tu plata en esas casas, no Un saludo para Fionera que va a estar tocando hoy en el Guaranino Junto con las boladrinas de San Roque, los cuervos de Rioja y las papas secas de Guarochirí Gonzalo Torres, te esperamos en Huaycan Soy William Guispe y soy cholín, me meto al mar con mi estaba sin fin No tardes más, mi amor, que se enfría tu tallarín Soy guachimán, de seis a dos, y vendo papita con ají Y yo, cambié por ti, y en Larcomar, como solo Fetuchimí Pues me llega, no está chicha, ahora soy fan de Dapolís Elton John, Molotov, y la gente de Fly White East Dicen, dicen que la suerte es grande Yo que paraba a remicio, la tinca me ha parado Y se importa Y ahora sí, tomo whisky, me he mudado, ya no vivo en Lurín ¿Qué más da? Soy feliz, a pesar de que soy bruto mujer Anda a chupar, yo aunque con Moni Y ahora sí, tomo whisky, me he mudado, ya no vivo en Lurín ¿Qué más da? Soy feliz, a pesar de que soy bruto mujer Anda a chupar, yo aunque con Moni Mañana, mañana, maldita Solo hay una Planeta 107.7 Tu música en inglés Hoy, ya me compré, el boulevard, café del mar está esperando por ti No demores, apura ya, que estoy con Carlos Carlin Sabes que, mi ilusión, es que ella sea solo pa' ti Dicen, dicen que el billete es todo Ahora soy dueño de la huaca De Yoya y de Playa Blanca Ay, si importa Y hoy por fin, yo soy feliz He votado a todos los gringos de aquí Donald Trump, Onasís Y los dueños de Acapulco, mejor Vayan a las playas de Lurín Y hoy por fin, yo soy feliz He votado a todos los gringos de aquí Donald Trump, Onasís Y los dueños de Acapulco, mejor Vayan a las playas de Lurín Y los dueños de Acapulco, mejor